muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este es luis alberto jovel desde australia traiéndole un vídeo más de un tema que a muchos les gusta que son los unboxings el día de hoy quisiera traerle un unboxing pero antes de eso le quisiera decir que yo he traído un unboxing de este libro y el de este autor hemos dicho de flavio josefo josefo yo he recomendado este libro es muy bueno pero es un poco engañoso para decirles sinceros este es dice las obras esenciales y yo como ustedes pueden ver en la comunidad yo contesté unas objeciones de un judaizante de una de las raíces judías que citaba que josefo decía de que no que los judíos no tenían que aprender se les había prohibido aprender otras lenguas aparte del griego la parte del aparte del hebreo que es que yo si yo decía que la septuaginta era usada por los judíos era eso era incorrecto porque los judíos no podían aprender griego bueno doctor evangelio están escritos en griego en las cartas han escrito en griego etcétera etcétera pero yo busqué la cita en inglés o en el internet y encontré la cita donde donde josefo dice de que no sé que no se alienta que que se aprendan las lenguas de otros países no que sea prohibido como decía este tímido pero da la casualidad que voy a buscar en este libro y no encontré esa cita porque la corta exactamente antes entonces que tuve que hacer y aquí está la cosa que no me gustó lo que ha hecho portavoz no lo ha hecho con maldad pero 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 si esto está está como se llama está comentada por Paul Mayer verdad si es buena a mí me gusta mucho tiene muchas cositas buenas y si las personas quieren saber de esto pues van a aprender pero personas como yo no esto no es suficiente entonces qué es lo que pasó fue que me tuve que ir a esto al inglés que también es por es la traducción de William Winston y es el comentario Paul Mayer que es el comentario que incluye este en español pero este está en inglés y esta es la obra completa y miren que el grueso el grueso y esta es y este y este por ejemplo es una es solamente una línea como ustedes pueden ver allí sólo quiero que vean eso bueno en cambio el de inglés es diferente ve este superior este es el completo estas son las con la completa obra no es la no es las obras esenciales de esto son las completas obra así que en inglés existe y yo yo todo en un solo libro también comentado por Paul Mayer así que el que sabe inglés yo le recomiendo que compre esto iba a estar en los notas del vídeo está el link a este libro es por cregel pero yo no estoy hablando para esto yo quiero enseñarles como todos ustedes saben yo voy a enseñar quiero comenzar en mes de agosto unas clases y el diploma para aprender el judaísmo el segundo templo justamente para responder a la a las acusaciones que hacen estos de los raíces hebreas pero yo según yo podía defenderme con este libro y cuando pasó esto yo dije esto no es suficiente entonces que hice clia la salvación aquí está antigüedades de los judíos es antigüedad de los judíos este es un libro un tomo y este libro está es por clia son setecientas bueno ochocientas hemos dicho ochocientas trece páginas tiene un índice bueno primero vamos a decir primero es de clia es de ochocientos trece páginas la textura del libro se siente como es como le podría decir como los teléfonos hay veces es como con un plástico se siente y eso que y esto que es que papel este libro fue hecho o publicado en 2013 por clia alfonso rupero es el editor tiene todos los libros de las de esto el índice no se lo voy a enseñar porque el índice son es capítulo 1 capítulo 20 capítulo 19 aquí capítulo 15 19 llega hasta el capítulo capítulo 20 capítulo 20 floro sucesor del vino oprime a los judíos y los obliga a tomar las armas tiene una bibliografía le quiero enseñar cómo es de adentro aquellos que usamos lentes este libro es buenísimo miren cómo se ve es buenísimo este está imprimido aquí en australia es un libro como que si solo lo agarraron lo cortaron y lo dieron pero quiero irme al índice y bueno tiene un cómo se llama un una bibliografía donde habla de traducciones muy muy bueno que ponen esto yo felicito a clia por ser por la bibliografía en español estudios en los estudios acerca de josefo los pone vamos a ver si hay uno en español no lo veo ninguno en español no lo veo ninguno en español no no veo ni bueno aquí antonio piñero que dice literatura judía de época helenística en lengua griega de la versión de la biblia al griego hasta el nuevo testamento editorial sin síntesis madrid 2007 y también un ese tallero los textos de falo josefo de filón sobre la residencia de los procuradores romanos jerusalén en estadio 12 1961 62 página 527 de la 555 felipe san josefo adan andrían boletín de la asociación española de orientalistas 41 en el 2005 287 página 287 301 y de ahí que más para una bibliografía crítica del estudio de direcciones de falo josefo en españa en gerión 17 1999 página 361 a la 384 aquí hay otro libro que m tarres flavio josefo y su testimonio sobre jesús de nazaret cv católico bíblico review cv 3 46 3 14 a la 3 16 y de ahí no hay otras cosas más en español está el testimonio flavinium el testimonio de josefo de josefo sobre jesús sobre jesús en salta rea esta es una revista teológica 60 72 página 2 página 284 191 y esto quiere deber esto esto es el testimonio de cifalo josefo en realidad escribió que jesús existió que si de realidad se le puede llamar hombre porque parece que dios etcétera etcétera no quiero entrar en esos detalles pero pero al menos aquí le da a dónde ir a buscar eso y por último tiene un índice analítico que aquellos que les gusta bueno si para en vez de reacer todo el libro si no pueden pues se meten al índice analítico y inmediatamente empiezan a ver de qué se trata el índice analítico ok entonces aaron abasaro abdemón abdel nego abdón abel abdón abel abdón ya tienen el dagón el dios de azot tu templo quemado dan construido por los danitas daniel el profeta es castrado por sus compañeros la austeridad de su vida sueño y sueño y sueño daniel pedíse el tiempo y eventos futuros la cuenta no conocer su sueño y se lo interpreta es honrado por ellos sus compañeros echados en el horno explica las palabras quitas en la pared es llevado a media por darío es uno de los gobernantes del reino un complot contra él es echado a la fosa los leones construir una torre en batana su profecía y la certidumbre de ellas su profecía de la destrucción de los judíos por los romanos la profanación del templo de antíoco epifanes y quiere decir que josefo habla hasta este hasta esa época ok entonces esta es la actividad de los de los judíos completa completa ok es bien importante detener esto porque una vez más volvamos a ver las sobras esenciales de portavoz que es muy bonito a mí me gusta este libro es tapadura tiene bonitas fotos pero este completo por ejemplo así es la diferencia ok ahora el segundo libro y que van a encontrar esto esto lo van a encontrar en las notas del de y comprándolo van a estar ayudándome aquí este canal es un libro más corto que también lo voy a poner primero así para que vean este es el de mayer este es el y este es el de clíe el de por este este protavoz y este es el de clíe y miren la diferencia es casi igual aunque la guerra de los judíos era los judíos es casi esta es un poco más grueso que las obras iniciales o sea la guerra de los judíos lo mismo es otra obra de fly josefo 2013 no es más publicado por clíe 2013 alfonso ropero es el editor una vez más es un libro que está manufactured by amazon.com.au en sydney news a wales lo hicieron aquí en australia por eso me vinieron súper rápido estos libros entonces este libro tiene tiene un prólogo una introducción por alfonso ropero y al final porque esto es lo que nos interesa porque es lo mismo que es el final la obra es de 366 páginas pero después nos da una bibliografía una vez más que se son parecidas a la obra de las entidades de los judíos nos da también muchos datos y muchos libros que están escritos con respecto a esta a esta obra a la obra de la guerra de los judíos una vez más está el testamento flavinium y está el índice analítico y al final son páginas son 387 páginas estos 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 dos libros son lo esencial para leer de de josefo así que yo los recomiendo abajo están las notas en la nota del vídeo están los links de amazon que usted los compra va a ayudar a este canal ahora por último por muy completo que esos don que esos dos son no sé cómo no se compara a este aún porque éste tiene más aparte de lo que habíamos la antigüedad de los judíos y la guerra de los judíos éste tiene contra apión y tiene otras cosas que a todos a todos nosotros los estudiosos de este tema nos interesa pero le voy a decir adestando esta cosa aquí está dice disertación los tiene disertaciones y tiene contra apión como como acabo de decirlo el libro 1 y el libro 2 entonces y de ahí tiene otros extractos disertación 1 disertación 2 disertación 3 disertación 4 disertación 5 disertación 6 y disertación 7 también tiene un pequeño testimonio de de josefo un extracto de sus discursos con algo griego con respecto a helades entonces si usted sabe inglés yo le recomiendo este este está recomendado por crey el publicación fue publicado no puede ser el año para que aquellos que quieran buscarlo en 1999 1999 son son 1144 páginas tiene armonía de los números del sistema adentro tiene texto del antiguo testamento tiene los todos los textos que usted quiere saber qué texto trata josefo ahí está que es súper súper ayuda eso ayudas a todo lo que ha puesto eso también tiene los textos de las antigüedades tiene una armonía de los números de la versión inglés con la versión en la versión inglés tiene también un índice ok entonces el índice es como el índice de clima imagino yo ayuda mucho si ayuda si si es casi igual porque me fijo que está teniendo la misma forma de ser entonces si usted no tiene mucho dinero y no puede invertir mucho y no y solamente quiere conocerlo lo esencial yo recomendado este libro así que si usted lo quiere comprar este libro va a encontrar las notas abajo es bonito este libro bonito porque tiene bastantes tiene bastantes también las notas estas cosas amarillas que usted ve son las notas de paul meyer y tiene tiene muchos audio visual visual así que este libro si usted solamente se quiere dar cuenta de algo está bueno ahora si usted quiere saber más pero sin fotos y todo lo demás están los libros de clia las antigüedades de los judíos y la guerra de los judíos las guerras de los judíos como he dicho estos serían los otros dos libros y si usted sabe inglés va a ser mucho más miren miren la diferencia ok pero si usted quiere saber mucho más y si sabe inglés tienes la bendición pues compres todo esto está ahí en las notas del vídeo que comprando esto una vez más lo voy a decir usted va a estar ayudando este canal si le ha ayudado este unboxing yo le recomiendo o le pido o le sugiero que me dé un like que se suscriba al canal y que comparta este vídeo también invito a que vea las notas del vídeo donde donde vas a ver dónde encontrarme en internet como también cómo poder ayudar a este canal tanto por patreon o por paypal y si usted lo así lo prefiere puede darme un thanks abajo aquí en la aquí en youtube dice thanks y ahí me puede ayudar usted a aportando a lo que usted sienta o si no haciéndose miembro de este canal para así aportar hacerme estos libros porque este dinero sale del dinero de que de los vídeos y de lo que ustedes dan de bastante inversiones mis hermanos y lo hago por a por la razón que yo quiero que ustedes sean edificados y sepan que comprar no no estoy diciendo que 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 el de portavoz es el peor simplemente depende que lo que usted quiere aprender si usted quiere tener una 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 noción y no más pues esto es lo que tiene que tener pero pero si usted quiere irse más 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 a más a fondo estos dos de los que tiene que tener y si sabe inglés como acabo de decirlo esto es repetitivo pero por si se le olvida aquí está en inglés por pomeo por creo bueno así que si si usted desea puede comprarlos en los links abajo y así poder ayudar lo que estoy haciendo acá que dios les bendiga y hasta la próxima